Ahora vamos a hablar de los productores tabacaleros autoconvocados y aquellos agremiados que siguen reclamando el pago de sus saberes adeudados, aquella cláusula conocida como la Caja Verde, sigue el conflicto por los desembolsos de la Caja Verde en el sur de la provincia, los tabacaleros de distintos sectores, como lo decíamos, tanto los autoconvocados como los agremiados, afirman que hasta aquí no tienen respuestas por parte de las autoridades respecto de estas cuotas que se deben desembolsar para garantizar la próxima campaña. Hoy se produjo esta reunión que vemos entre productores en donde se coincidió en declarar, atención, el estado de alerta y movilización. Los productores preocupados por la situación que está pasando en este momento el sector tabacalero, la Nación está deudando 173 millones de pesos correspondiente a Caja Verde, tenemos un giro de 50 que está en circuito en el Ministerio de la Nación, pero en el día de ayer nos ha informado el doctor Vitale que en esta semana no va a mandar esos recursos a la provincia. Eso viene generando ya un malestar desde la semana pasada porque teníamos esperanza que en esta semana esos fondos ya iban a estar en la provincia. Los productores están tomando decisiones al respecto, a ver qué van a hacer el día de mañana. Han tomado una decisión de concentrarse al costado de la ruta y bueno, y esperar las noticias de la Nación. Si al día siguiente no tienen respuesta positiva, van a tomar acciones. Tenemos muchísimos problemas, hay productores que están en estos momentos, esposas de los productores en terapia intensiva, problemas de salud, no tienen un peso para moverse. Y... Y...